De eso habría algunos que me decían, no, nosotros criticamos a Diallo Parisi, porque Diallo Parisi es de derecha, me dijo alguien. Si es de derecha y lucha contra los delincuentes, me sirve Diallo Parisi porque le sirve el suyo. No necesito a alguien de izquierda que no pelee contra la delincuencia, yo lo necesito. Te agradezco el trabajo que está haciendo Diallo Parisi y lo agradece el surria. Pero nosotros, como movimiento de izquierda que somos, no de derecha, jamás trabajaré yo con un hombre de derecha, jamás. Bien sape, bien fuera, para allá, me contaminas con tu mal espíritu, no, nos contaminan con los mal espíritu que tienen.